Jugadores de Monarcas Morelia se muestran cabizbajos y apenados con su afición debido a los malos resultados en la Liga MX, donde suman solo dos puntos de 21 posibles. Yo creo que cuando terminan los partidos, yo creo que el ánimo es muy bajo, creo que todos venimos tristes, a nadie nos gusta estar así en esa situación, pero dentro del vestidor de Estados Unidos, creo que los únicos que podemos sacar esto adelante somos nosotros, nadie más. El conjunto de la fuerza ha intentado de todo para salir del bache, pero no lo han conseguido. Pues es difícil, la verdad, está muy dura la situación, la verdad, y bueno, le buscamos, sabemos que nos hemos equivocado y que eso nos tiene en esta situación, pero también el equipo ha hecho mucho para salir, le hemos buscado por todos lados y no hemos encontrado el camino. Por ser fecha FIFA, la siguiente semana no habrá actividad en la Liga y los equipos mexicanos tendrán dos semanas para prepararse, situación que aprovechará Morelia. Pero bueno, esto ya quedó atrás, queda de la vuelta a la página y como te dije, estas dos semanas sirve para ver lo que dejamos de hacer y salir adelante. Los dirigidos por Ángel David Comiso siguen sin ganar y se ubican en el último lugar de la tabla general de la Liga MX con solo dos puntos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.